El pasado miércoles 9 de marzo se llevó a cabo en los salones del Hotel Turismo el workshop organizado por Land Travel. Esta es la propuesta de viajes y turismo que tienen para el año 2016. Le vamos a contar un poco a la gente qué tenemos, qué hacemos. Nosotros somos una empresa que tenemos varias marcas. Una de las principales a nivel reconocido en el mercado es Flecha Bus Estudiantil, para que es todo corriente. Después contamos con una marca propia que es Land Travel Estudiantil. Con una empresa propia de buses también que es TransTour, de los cuales nos acompaña siempre nuestro amigo Héctor Romero con toda la gente por los viajes por todo el país. Y contamos con varios colaboradores que nos ayudan en todo lo que es la parte internacional en los distintos destinos. En este caso nos acompaña la gente del Tour Operador Ilusiones, la gente de Santa Fe. De Buenos Aires viene otro Tour Operador que es Pamul, que está llegando desde Buenos Aires con todo lo que son destinos para Sudamérica. Con nosotros también trabajan múltiples empresas y uno de los main sponsors también del evento es Universal Assistance, que nos acompaña y nos da seguridad en todos los viajes. Hablemos de los destinos que van a presentar. La idea de este día particular es hacer el lanzamiento de lo que son toda la programación de viajes. Si bien, como muchos de ustedes ya saben y han viajado con nosotros, el año arrancó ya con el verano, para nosotros ya estamos transitando lo que es la Semana Santa, nosotros estamos ofreciendo una carta de más de 15, 16 viajes programados, acompañados, en lo que respecta a todo el año. ¿Qué hace, qué ayuda a esto? Es que hoy día viene alguien y dice, en septiembre quiero viajar a un destino en particular, o por ejemplo en agosto me quiero ir a Punta Cana, viene, le tomamos una seña y puede seguir pagándolo de la forma que a ellos más les convenga. Ese viaje le da seguridad que sale. En octubre nos vamos al sur, volvemos a Europa. O sea, si me pongo a hablar de todos los viajes que tenemos, me motiva muchísimo, pero te tomo casi todo el programa. Bueno, la importancia de este workshop realmente excepcional. Sí, para nosotros es muy importante, porque es el lanzamiento para este año de lo que son nuestros viajes, pero ante todo hacer un evento fuera de la agencia, fuera de la oficina, para agasajar y para mostrar, no tanto mostrar, sino decirles a la gente quiénes somos, qué hacemos, y lo más importante es juntarnos y reunirnos. Entonces va a haber gente que ha viajado durante todo el año pasado, o este año también, y eso va a ser muy lindo, porque vamos a volver a un reencuentro con las personas. Normalmente nosotros hacemos unos viajes acompañados, entonces mucha gente que no se vio más después del viaje, se vuelve a reencontrar en esto que para nosotros es muy importante. Y sobre todo conocer a los operadores turísticos. ¿Quién nos lleva a Europa? ¿Quién organiza Perú? ¿Quién organiza Punta del Este? Sí, yo creo que también hoy nos acompaña gente que vino desde afuera, y eso es muy importante para nosotros por el hecho mismo de que van a ver al operador directo, la gente va a evacuar, a lo mejor unas consultas. Yo veo que, por ejemplo, vino un operador que nosotros hacemos en Europa, que se llama Ilusiones, que yo tuve el gusto de ir en noviembre, y es muy lindo porque esa gente que viajó conmigo, o sea que nos acompañó a Europa, va a tener la dicha o la gracia de charlar con esa gente que nos organizó todo en Europa y que nos salió tan bien. Quien no pudo asistir hoy va a la agencia. Sí, nosotros nos esperamos, o sea, siempre. La gente que no pudo asistir o que por el trabajo, por el día, no pudo venir, pero sí, nosotros estamos siempre para atenderlos en nuestra oficina.